Y caballeros, les pido que no los llamen héroes, llámenlos leyendas. Ahora, ¿qué osadía harán las leyendas del mañana para nosotros? Adelante. Y eso les enseñará a los chicos malos que el crimen no paga. Gracias por el apoyo, Flecha Verde. Nos vemos luego, Supergirl. Uy, ¿viste eso? Ese era Flash y quiere divertirse. ¿Lo invitamos a la fiesta? Rómpanse una pierna. ¡Un segundo! Yo creo que escucho algo más. ¡Monstruos! ¿Qué piensas, canario blanco? ¿Les mostramos lo que tenemos? ¡Espera, detente! ¿Y qué tal si en lugar de mostrarles lo que tenemos, ellos nos muestran qué es lo que ellos tienen? ¿Hablas de conocerlos? ¿Qué tal si al conocerlos nos damos cuenta que no tenemos nada que temer? Minotauro, te apasiona la música. ¿Por qué no nos muestras lo que tienes? ¿Vamos a ver a los superhéroes, sí o no? Estos niños no respetan el arte. Oye, oye, creo que los perdemos. ¿Qué fue eso? ¡Maldita sea! ¡Conozco ese sonido! ¡Por fin! ¡Llegó el dragón de verdad! ¡Llegó el dragón de verdad! ¡Llegó el dragón de verdad! ¡Ay, no! ¿Acaso es... ¿Sí? ¡Eso sí está interesante! ¿En serio creyeron que nos detendrían? Estos tontos que trajeron aquí solo servirán a nuestro plan final. ¡Todos conserven la calma! ¡Todo esto es la parte del show! ¡Diablos, Gary! ¡Así no me sirves! ¡Ya basta de llenar sus mentes con esta insulsa y moralista función! ¡Ahora todos ustedes serán testigos del nacimiento de una nueva... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!